Es una presentación de ZAP Arrancamos el último bloque de Free Time y llegamos hasta aquí, hasta el Hotel Radisson Victoria Plaza para compartir una nota porque acá se está quedando Nico Vásquez y Benjamín Rojas Se viene el próximo mes el otro lado de la cama y Free Time te presenta en exclusivo esta gran nota con los chicos Vení Buenas tardes ¿No? ¿Quiénes? ¡Bien! ¡Aquí! ¡Dónde está aquí! ¡Córrelo! ¿No vais a conocer? ¡Susurri! Hay mucha expectativa porque mucha gente tuvo la suerte de cruzar el charco a verlos Hay otra gente que no y hay mucha expectativa por eso también Sí, sí, la verdad que sí, además no solo por la gente que nos va a ver acá en Uruguay sino por nosotros El hecho de venir a Uruguay es muy importante, por lo menos para mí, creo que para todos De hecho estábamos hablando con el resto del elenco que ya querían venirse Ya arrancamos mensaje recién, prepárense, vamos con todo, arranca la rueda de prensa, queremos que esto explote Pero es muy lindo como artista venir a Uruguay porque es un país que como dice Nico siempre te recibe muy bien Y valoran mucho y respetan mucho lo que haces y también es un público exigente, es como todo un desafío muy lindo para un artista ¿Qué sensación tienen del público uruguayo? ¿Con qué se van a encontrar? ¿Tienen alguna idea? Yo las veces que me tocó venir a hacer presentaciones acá fue increíble, fue Viste que siempre dicen que el público argentino es como muy fuerte, que es el mejor del mundo Yo sentí lo mismo acá en Uruguay, te lo digo de verdad Tuve la oportunidad de hacer, nosotros estuvimos en Punta del Este y también en Montevideo Creo que en Montevideo estuvimos en el Estadio Nacional, si no me equivoco ¿Puede ser? Yo hice, era un estadio, hice un estadio y fue impresionante, fue una cosa de los que más, de los momentos que menos me voy a olvidar Tengo las imágenes ahí en Youtube que de vez en cuando me mandan las fanáticas y estuvo buenísimo La obra básicamente con mis abdominales que son shockeantes Es una obra que sorprende mucho, sorprende mucho porque tiene mucha comedia, no pará de reírte La gente, hemos visto hasta gente abanicándose porque ya transpiraba de reírse directamente Tiene mucha dinámica, la verdad que un grupo también y un elenco que tiene la obra allá en la sangre O sea, allá hay una dinámica en las escenas que salen solas, que la gente también resalta mucho eso Rompe la cuarta pared, que es lo que se dice generalmente teatro, que es ese contacto con el público existe Es un show, yo creo que es más un show que una obra Es un evento, hay música, hay escena de comedia, la gente se va a divertir mucho Nosotros estamos muy agradecidos porque superó cualquier expectativa de lo que pasa con la obra y lo que pasa con el público Hay gente que la vio cuatro veces, hay gente que la vio seis veces Y esta cosa que decís vos, de uruguayos que han viajado a Argentina para verla pensando que no íbamos a traerla Y tuvimos la posibilidad de ahora traerla acá y bueno Pero ahora llevan a toda la familia, a los amigos que no pudieron llevar a Argentina A mí me pasa, a mí me pasaría, la fuiste a ver a Argentina y ahora viene a tu país, a tu ciudad Pero yo digo, vení, vení, ahora estamos de locales, viste Y para nosotros también es un desafío eso, de verdad, muy, muy, y tenemos muchas ganas de hacerla Agradecerles a toda la gente de Uruguay, no solamente de Montevideo, todos los lugares que se van a acercar Y bueno, gracias, de verdad hermanos, gracias por tanto cariño Y nos vemos el 20 de octubre Mirá, arranca el 20 y no sé cuándo termina, porque el 20 ya hay función Después el 21 hacemos dos, si Dios quiere hacemos dos Y dos, y si Dios quiere hacemos también el domingo Así que vamos de a poquito, por ahora el 21 En el metro Fue una presentación de ZAP Llegamos al final Luli de un nuevo programa de Free Time, ¿cómo pasaste? Súper divertido, ojalá que nuestros televidentes también que nos sigan en todas las redes sociales En Facebook, en Instagram, nos pueden encontrar por Free Time, por Fernando, por Miguel Adifo y por Luli Gardarelli Y también los saludos que quieren que mandemos, todo a través de nuestra página en Facebook, Free Time TV Aprovechemos a mandarle un beso Que nos escriban, que nos escriban, que nosotros mandamos Sí, un beso muy grande a todos nuestros televidentes de todo el país Es así, vamos con los agradecimientos Quiero agradecer a la diseñadora Paola Santos A Pilates Pro, el gimnasio donde nos divertimos, clases reducidas y personalizadas También agradecer y felicitar a Lucía Dota por su clínica estética La verdad que muy buenos tratamientos, depilación definitiva Soprano, Sol Free, Botox, un montón de tratamientos Y además, quiero agradecer a la pelutería Look Up, ubicada en Carrasco, a Laura y a Karol Muy bien, como siempre, saludar a mi odontóloga Fanny Díaz de Odontología para Todos Movistar, a Sushi Go, como siempre, saludar a Mazda Y recordarles que seguimos con los cursos de la Escuela de Modelos Y en este último tramo del año con el Intensivo Así que Buenísimo Fer, a todos ustedes muchas gracias por seguirnos en donde? En Free Time Chau, chau ¿No encontraron un representante mejor? Ah, ¿ya arrancamos? ¿Así? Muy bien, muy bien, arrancamos con el gasto y con el gasto de Diego Sorondo Es muy querido acá en Uruguay Mamarela Estuvo movido y toda la vida, sí El aterrizaje fue complicado Fue complicado, pero lo pudimos manejar bien Yo no entendí un botón que se me prendía, pero después bajamos bien Pilotea él y soy yo el que maneja el radar, el tema del radar Yo estoy complicado, porque a veces a la mañana estoy medio dormidito y él me dice Izquierda o derecha, le dije izquierda y agarramos para el lado de Perú Ay, sí, qué reírme Te cuido, Cristino Aduquen, Luli Fue una presentación de SAP y Macromercado Mayorista Cuanto más compras, menos pagás Fue una presentación de